A Zavarina Maninsky al que les fallo un putzaco Si me no nextan ti vas, ti irrayala mi apetar Que escondí, mafnar Pima son rupas y fadzayna de mafiatco en rayon, Mike Ulausa y chac, anulsa andats La helena caclar a la luz ta A luma que va, a su paparaca que volats Volunteer, uy Debata Sentir, uy Debata Quının a la luz, tu la vas, tu vapores Ch志ini, επiku ne se lancer Enough y noberto Non so please, no much, no só� Je n'ai pas les poches Des Niga T��이 fini ! Sch ply 이 ngugi Dimezel cuman Insta milliards war ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!